Música ¿Cómo están amigos? Yo soy Flama Solar Bienvenidos sean a este nuevo video El día de hoy iniciamos nuestra celebración del día de muertos Por lo tanto voy a despojarme de esta máscara Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Bien amigos, una de las tradiciones más importantes de nuestro querido México Y que nos da una gran identidad a nivel mundial Es precisamente el día de muertos Hoy vamos a hablar de la historia y de donde proviene esta tradición Esta tradición data de la época prehispánica Cuando los mexicas hacían varias ofrendas en diferentes temporadas del año Pero la principal era cuando terminaban de hacer sus cosechas Que era entre los meses de septiembre y noviembre Y se celebraba porque nuestros antepasados creían que había vida después de la muerte Y desde entonces se solía acompañar a los difuntos de ofrendas Para hacerles más fácil la transición de este mundo al otro Tras la llegada de los españoles a nuestro país Ellos se dieron cuenta que esta celebración era muy grande Y que era parte de nuestra cultura o de la cultura de nuestros antepasados Y también se dieron cuenta que esta tradición Una de las fechas en las que celebraban el día de muertos aquí en México Los mexicas en ese entonces Empataba con la celebración que se llevaba en España Que era el día de todos los santos en noviembre Justamente en la fecha más importante de los mexicas Así que decidieron dejar esta tradición Pero conforme iban pasando los años La misma se fue fusionando entre las dos culturas La española y la mexica Por lo tanto esta tradición prevalece hasta nuestros días Y está más arraigada que nunca entre todos nosotros los mexicanos La manera o la forma de celebrar esta tradición ancestral Varía de cada estado dentro de la República Mexicana Algunos lo hacen a través de carnavales A través de bailes Algunos otros son actividades un poco más espirituales Pero lo importante aquí es que es una cultura Y es una tradición que prevalece desde la época prehispánica Y que se ha conservado aún con esos cambios o adhesiones Que se le han ido haciendo a través de las décadas y de los años Por lo tanto este video pretende ser solamente una pequeña guía Para todos los extranjeros que vienen a nuestro país A ser parte y formar parte de esta hermosa tradición En la que recordamos a todos nuestros seres queridos Pero quienes no conocen nuestra cultura Incluso entre nosotros los mexicanos A veces desconocemos Cómo es que se lleva a cabo esta tradición Cómo es que inicia el día de muertos Muchos creen que es el 2 de noviembre Pero no Esta celebración del día de muertos Inicia el 28 de octubre Y termina el 3 de noviembre Por lo tanto el 28 de octubre Se prende la primer veladora Y se coloca una flor blanca ¿Esto para qué? Con el fin de recibir a las ánimas solas Y que están vagando por el limbo Sin descanso eterno El 29 de octubre Se prende otra veladora Y se coloca un vaso con agua Esto dedicado a los difuntos olvidados y desamparados ¿Por qué se pone la veladora? ¿Y por qué se pone el vaso de agua? Bueno, la veladora es para que ellos A través de la luz Encuentren el camino Para su eterno descanso Y además el vaso de agua Es para saciar su sed Después de ese caminar y ese peregrinar Por el que pasan todas las almas Antes de llegar a su eterno descanso El 30 de octubre Se prende una nueva veladora Se coloca otro vaso con agua Y se pone un pan blanco Para los difuntos que se fueron sin comer O los que tuvieron un accidente Todos aquellos que se fueron repentinamente De este mundo El 31 de octubre Se prende una nueva veladora Se pone otro vaso de agua Otro pan blanco Y colocamos una fruta Esto para que los ancestros Es decir, nuestros abuelos Bisabuelos, tatarabuelos Puedan degustar de estas delicias El 1 de noviembre Es el día de todos los santos ¿Qué significa esto? Bueno, que en esta fecha Llegan todos los angelitos O todas sus almas Que desafortunadamente partieron Aún siendo niños Y precisamente en este día Es cuando se pone toda la comida En los altares que prepara La mayoría de la gente mexicana El 2 de noviembre Es el día conocido De las almas de los fieles difuntos Que es cuando vienen todos los adultos Hacia nuestros hogares Es el día en que ellos Degustan todos los platillos Que nosotros previamente hemos preparado Todas las cosas que ellos Generalmente les gustaba Cuando estaban en vida Todas esas frutas Esos dulces Las bebidas Las comidas En general todo Es la gran fiesta En la que todos Estamos conviviendo Vivos y muertos Ese día Para ayudar a las ánimas A llegar a nuestros domicilios Se quema incienso de copal Además Se hacen caminos De la flor de Sempasuchil ¿Para qué? Bueno, esta es la flor De los muertos Que tiene una gran historia Desde la época prehispánica Y se comenta Que el peculiar olor Que desprende esta flor Y ese amarillo Tan colorido Guía a las almas Hasta nuestros hogares Y los guía Hasta las ofrendas Donde ellos tomarán La esencia de esos alimentos Y se la llevarán con ellos Finalmente El 3 de noviembre Se prende una última veladora blanca Esto Con el fin De despedir A nuestros seres queridos Y a la vez Invitarlos A que el próximo año Regresen Hacia nosotros Para seguir disfrutando En conjunto Unos del lado De los vivos Otro del lado De los muertos Ese día También Se levanta La ofrenda Así como Los alimentos Que se pusieron En la ofrenda Para nuestros seres Queridos Ya fallecidos Se menciona mucho Que todos estos alimentos Después de que son Recolectados El 3 de noviembre Si tú los quieres comer Ya no tienen ningún tipo De sabor No tienen olor Están Las frutas Están secas Sin jugo Los alimentos Ya no tienen ningún tipo De olor Saben insípidos Y esto es porque Como les comenté Hace un momento Las almas Vienen Y se llevan Esa esencia Para disfrutar Todos esos sabores Que en vida Les encantaban Esta tradicional fiesta Como ya les he comentado A lo largo de las décadas Ha tenido Algunas modificaciones Se ha ido adaptando Conforme han pasado Los años Y además Como ustedes saben Pues los españoles Trajeron a México La evangelización Trajeron la iglesia católica Y las creencias Que se tenían En el pasado Con las que trajeron Los españoles Pues sufrieron Esta unión Y en conjunto Tenemos hoy Nuestra tradicional Fiesta Esa celebración Que es patrimonio Intangible De la humanidad De la que Nosotros como mexicanos Debemos de sentirnos Orgullosos Es una época Para reflexionar Para recordar A todos aquellos Que ya no nos acompañan Físicamente Pero No debemos esperar Hasta esta época Para recordarlos Y en vida Es cuando debemos Decirles Lo mucho que los queremos Lo mucho que los amamos No esperar a que ya No estén con nosotros Para decirles Lo que no pudimos decirles Cuando ellos Aún vivían En vida Amigos En vida Les mando Un fuerte abrazo A todos ustedes Muchas gracias Por visitar Mi canal Espero que este contenido Sea de su agrado Y muchísimas gracias De nuevo Por dejar sus comentarios Créanme Todos buenos O malos Los estoy leyendo Y los tomo Muy en cuenta Gracias Su amigo de siempre Flama Solar Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.